Esta tradicional feria dará inicio el día de mañana a las 4 de la tarde y será en este arranque en donde los guatemaltecos podrán venir a disfrutar de las tradiciones que ofrece esta feria. Pero también habrá diversos juegos como lo es la lotería. Me acompaña uno de los vendedores de los más de 323 puestos que hay en este lugar. ¿Qué esperan ustedes para la feria? Bueno, claro que sí, estamos dando los últimos toques ya a nuestros negocios para esperar que vengan muchas personas. Esperamos primero a Dios, tal vez unos 200 o 200 millones de personas a nivel nacional para que nos vengan a visitar a esta gran feria. Le aseguramos que hay mucha seguridad. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen año con año a todos los visitantes? Muy buenas noches, es un gusto aquí estar presentes aquí en esta feria patronal que es lo que se celebra la Virgen de la Asunción. Estamos muy orgullosos de pertenecer a Guatemala y celebrar nuestra feria de la patrona. Nosotros le ofrecemos aquí lo que son los dulces típicos, como ustedes podrán ver todo está muy fresquecito, entonces atendemos aquí de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Pueden venir con sus familias, con sus amigos, con los que ustedes quieran. Y con esta cordial invitación yo regreso con ustedes estudios recordándoles que la feria finalizará el 25 de agosto. Usted si desea venir en carro también puede hacerlo ya que contará con más de 800 parqueos. Con imágenes de Marerne Barrientos por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez.